un nuevo vídeo el día de hoy empezamos el vídeo algo extraño encontramos a mi compa tirado ahorita les van a estar apareciendo unos clips de cómo estuvo la peda y cómo terminó este compa en el suelo pero nada lo importante es que el día de hoy dónde vamos a ir güey dónde vamos a ir este bueno sale de fiesta porque es futbolista tenemos que hablarle solo en la tarde vamos a ir ahorita a los gocars pero anoche que peda nos pusimos bueno esto este compa tuvo buena la peda vamos a ir a los gocars por allá están los dos carritos que nos vamos a llevar está el r y el audio de mi compa y el fiestón el fiestón no debe hacer falta nunca y pues nada vamos a darle vamos a ver qué pedo nunca he ido a los gocars la neta pero tengo ganas de pegarles a todos y sacarlos como sacaron al chico pérez luego de la neta yo soy bien mal jugador no hay pedo a ver güey no güey deja tú que quepas y cabes hay que ponerle hay que ponerle un acá güey para que arremangue tu boca y se lo quitas güey y pues nada compas acompáñenos pues nada ya rescatamos a nuestro camarada todo bien perro te quiero bien pilas porque vas a ganar primer lugar y pues nada estamos viendo si solo irnos en el golf porque la neta pues no tiene chiste llevarnos a los dos somos bien poquitos una disculpa por cómo está la neta es que aquí les van a estar apareciendo otros clips de por qué está así el carro simón vámonos en este verga güey no neta jamás lo había traído tan sucio jamás neta jamás pero bueno qué se puede hacer ahorita ya nos vamos a ir nos vamos a jalar para los pinches gocars pues vámonos qué gocars vas a agarrar tú güey uno que tenga al tamaño de un chevy güey para que me pueda agarrar apenas no y tú güey un matiz no tú qué gocars quieres está bien la neta la primera vez que vengo yo aquí siempre la cara de mi compa bien desde el auto qué le perro qué rollo no se le va a payeto porrazo llegamos a corto y el caballo normal hacía así güey es así qué güey qué es guacatea qué güey pero qué quería quería orinar güey la neta debemos apostar a algo güey el que quede en primer lugar y el que quede en el último pero no lo deja de piquear ya no va a agarrar ni verga güey estás culo el que pierde se regresa corriendo aquí van a estar apareciendo los hitter a mis compas pues vayan y los sigan a ver güey ponlo así para que aparezca aquí güey ponle a las manos aquí va a estar apareciendo ahí nomás a ver ahora tú güey acá el de mi compa no 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 para el instagram ahí está el de mi compa ahí está el de mi compa la neta se ven bien perros y es la primera vez que vengo a ver miren miren chimón miren chimón aquí están todos los bocars se checa y si hay récord si está registrado y todo perdón si está registrado el récord si la vuelta más rápida bueno si pero este no ustedes compiten contra el récord del día del día ok si este está bien en pantalla si ya no se ha dicho ni precios güey 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 bueno serían 230 pesos el carto individual y 250 el doble que es para un adulto y un niño de 6 a 12 años el individual lo ahorramos por los individuales pero los tenemos igual que el primo registrar y todo con los cupones de sección amarilla si tenemos ahí varios uno varios yo igual los pueden grabar de aquí arriba un parara eh si eh nada más eh bueno igual no pueden meterse a correr con celular si se les cae no lo pueden recoger hasta que termine la carrera aja se a lo tienen capos borrados si si varios veces güey ese es el requisito que por el lor desde 10 a 15 vueltas ya esta no esta bien mucho спасибо entonces qué güey que vamos de acordar a ver de una vez güey para que quede grabado güey la vida güey a ver cubrebocas a la perra esta picado mira wey traia la liguita traia los billetes agarrados vamos chicos ya estamos ready este bueno quiso comprar a la clava yo digo que el que quede el ultimo le pague al primero algo tu que dices que el que quede el ultimo le pague al primero algo no quiero que se vayan a incidentar por ganar no dejan grabar pero le voy a dejar a mi camarada a ver si me puede grabar perro me grabas bien si te lo pague ¡Suscríbete! 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 Amigo Los tres quedamos primero, segundo y tercer lugar ¿La neta, wey? ¿Qué se siente? ¡Las manos! Las manos que se los devienta en la pinche cara que pedo wey yo le mi culero a las manos pero para acá de lanza pero ahí estoy voy a llevar al primer lugar tercero carnal segundo 35 segundos mira alguien hizo 32 segundos amigos venimos al otro cartódromo pero este de aquí nos dijeron que ya se terminaron las retas entonces lo que vamos a hacer es mínimo ver este compañero dio chance de aunque sea pasarnos a ver la anta también se ve muy perro se ve que también está muy perro y este es más barato y creo que son un poquito más tiempo un poquito más minuto miren amigos la primera diferencia que encuentro es que aquí es plano y ya tiene bajadas y subidas eso es un antiplano no neta aquí se ve planito y los pits están perros la neta vamos a ver si de pura casualidad nos dan chance de correr creo que ya se termina a las 7 wey se termina a las 7 wey neta no ya es la última esa ellas wey ay netanos con ellas neta no? cuantas son? hay 9 coches de 6 son 9 coches y ellas son 6? somos 3 nomás si nosotros 3 él no va a correr arre simón si no hay pedo chequense compas si nos va a dar chance el camarada de correr quedan 3 lugares y pues el braulio no va a correr entonces se va a armar para calar estos también la neta porque era la idea surgió la idea no? de un de repente además de que ya mañana nos vamos del país por eso este wey la neta grabó bien culero ya en el de Checo le dije que grabara todos que nos grabara cuando íbamos y todavía graba así no mames cabrón no sabes grabar o qué? así wey de lado a ver a ver a ver toda la chapiza ya me metí una verguiza al rato wey oye wey se pasa de verga wey miren miren que bonito se ve hay que hacer un team un team? un team team brocoli wey en esta no nos dijeron nada de los celulares muchas cosas la neta miren los pits la neta están bien perros 24 horas o no? en muchas cosas como que ya están un poco más ergonizados igual ahorita vamos a ver si aquí nos dicen algo estamos en un cargador o en un motel mierda wey con que no me saquen en una de esas el de ella le bailó ya lo taparon y pues nada canal miren vamos a ver unos pits a ver si nos agüitan aquí porque estamos grabando miren 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 la neta que se miran muy diferentes a los otros es que estos son diferentes wey estos cuantos? ah pues wey hasta hasta ahora si dijo miren eso también lo rentan aparte o son de gente que ya tiene sus nejas de decir son de competencia oiga y a más o menos cuanto levantan estos de aquí estos traen como que te dan unos 70 fuimos al de Checo Pérez pero está como muy fea la pista está muy brincona estos si traen dirección hidráulica o para abajo? también duro dale mira este wey ese va solo algún piloto que tuvo en el pasado se mató que andaba caminando solo ese wey en 3 que esos no se rentan ah no? y cuando no venden de esos? si pues si de juego en la calle pero aquí no pero aquí no usted no hay tienda aquí wey si sabes que en cuanto terminas una carrera tienes que darle aquí wey de todo se vende le tienes que pegar el cachete da? lo prendieron hoy verdad? hace poquito mira agua las llantas que curioso que es eso oiga bomba de agua la bomba de agua con unas liguitas con unas liguitas no y esas son ligas no son ligas esas son del guiro si o no? a ver el pedo es un detrúnen oiga ah si por ese traidor y estos cuantos levantan? estos están levantando estos 220 a veras más que mi moto tengo un R6 más que el R32 para que se den una idea amigos estos carros que ya son más de competencia levantan hasta 220 y esos llegan a levantar entre 50 y 70 kilómetros por hora y este para que es oiga? para la carnita esa da? son otro pedo miren hasta las gomas literal se nota como se van deshaciendo oiga y unas gomitas cuanto llegan a durar? a durar? ajá en las 200 vueltas a poco si? cuantos? 200 vueltas wey pues a bueno que para una carrera si es mucho pero para un carro no es wey miren amigos literal imagínense el calor que llegan a soportar estas llantas para que se vayan derritiendo si documental está dando este baboso que wey si no te gusta está con cuenta de dos pistones dos tiempos wey es de velocidades que pedo wey aquí está el resorte es porque es que el escape no va a salgado wey normal lo que se está en el punto de resorte por si se suelta que no se caiga no? si mira acá está agarrado todo con resortes wey ya casi nos toca amigos ahorita a ver que la neta por la pista es completamente diferente a la de allá hay que adaptarse no voy a poder grabar tampoco pero ya le dije a uno de estos camaradas que si me hace un paro y me dijo que Simón no voy aar no voy a dar ¡Suscríbete! 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 Amigos, le dije a Compa que grabara de lado pero Juan Poco me entendió y grabó así. Pero bueno, ahorita ya va a llover. La neta, la neta, la experiencia. Se me hace mucho más peor aquí. Allá en el de hecho mujeres sinceramente tienen como todo más organizado. Y aquí están un poco más de libertad. Y jalan un poquito más duro estos. No sé si es porque las rectas están un poco más largas o si vengan, no sé, con más fuerza esos. La neta jalan bien. Igual les recomiendo a los dos, el que les guste, el precio es el mismo en realidad. Creo que aquí era más barato, pero no. Vale 250, 15 minutos. Allá más tienes un poquito menos de 10, 10, 10 o 12 minutos. ¿Quién ganó, güey? Yo, güey. Ah, este güey lo pasé dos veces y a ti una. O dos también. Ah, pero es que yo pisaba los platanitos. Sí te pasé varias veces, güey. Yo pisaba los platanos de Mario Kart. No. Yo pisé las primeras. Yo los de la primera, güey. Pero yo te volví a sacar, güey. No. Pero yo ni una, güey. Tiene como tres veces. Yo no sé. Yo ni una, yo ni una. ¿Cómo? No.